Nuestra institución está contigo. Durante estos días te estaremos acompañando de forma virtual para salir juntos y victoriosos de esta difícil situación. A continuación te presentaremos las noticias más relevantes del mes de marzo. Excelentes proyectos de investigación fueron sustentados por nuestros estudiantes de último semestre, los cuales han aportado a los sectores públicos y privados del departamento. Nuestros estudiantes son sinónimo de disciplina y dedicación. Muestra de ello son los proyectos de investigación que han realizado, los cuales han contribuido en el desarrollo de nuestra región. En conmemoración al Día de la Mujer, nuestra universidad realizó diversas actividades que resaltan nuestro papel en la sociedad. El sábado 7 de marzo se conmemoró en nuestra universidad el Día de la Mujer, realizando dos actividades de gran relevancia, como el conversatorio Mujeres Valientes de Mujeres de Hoy y la exposición fotográfica Colombianas que Inspiran. De igual forma, por parte del área de talento humano, se realizó una actividad para conmemorar el Día de la Mujer para las administrativas y docentes de nuestra universidad. Estamos orgullosos de la labor que ha realizado el programa de ingeniería informática para contribuir a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Nuestros docentes del programa de ingeniería informática se encuentran elaborando caretas en impresión 3D, las cuales han sido donadas como ayuda a la emergencia sanitaria por el COVID-19 al sector salud del departamento del Meta. Bienestar Institucional te acompaña de forma virtual y te invitamos a participar de todas las actividades que están realizando. Docentes, estudiantes y administrativos han venido participando de las diversas actividades educativas, deportivas y de acompañamiento que se han realizado por parte del equipo de Bienestar Institucional con el objetivo de motivar a nuestra comunidad universitaria en momentos difíciles. A partir del 16 de marzo, nuestra universidad te está acompañando de forma virtual y lo seguiremos haciendo para seguir las recomendaciones de los entes nacionales y gubernamentales. Desde el 16 de marzo, nuestra universidad se acogió a las medidas tomadas por el gobierno nacional e inició sus actividades educativas y laborales desde el hogar a través de las herramientas digitales. No olviden, estamos contigo. Aquí hemos llegado al final de nuestro Valentín Informativo AUNAR. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales para estar informados de todas las actividades. Y por supuesto, nuestra recomendación es quédate en casa.